Te digo que yo no tengo nada que perdonarte porque... porque tú no me hiciste nada. ¿Qué es lo que me estás diciendo, linda? Muchas gracias por tu apoyo, mamá. Ni me digas, hijo. Ya sabes que yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Sí, lo sé. Y a ti también, Isa. Muchas gracias. Alessandro, yo creo que no deberías dejar que se vaya tu papá. Yo, en cambio, creo que es lo mejor. Y voy a verlo. Seguramente necesita alguien con quien desahogarse y echar pestes y todo lo demás. Señora Silvana, muchas gracias. Ay, de verdad. Bueno, creo que yo también me despido. También quiero. Qué mal que hayas sido tú la causante de un pleito tan fuerte entre Alessandro. El pleito lo buscó mi padre. Así que podemos decir que él es el culpable. Si tú lo dices. Alessandro, yo creo que deberías de hablar con linda. No, 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 mi amor. Ya nos dijimos todo lo que nos tenemos que decir y no me interesa decir más. ¿Tú estás bien? Sí. Luciana. Ojalá y no se arrepientan de apoyar este absurdo. Ay, ¿por qué no lo piensas un poco, papi? Alessandro y tú estaban muy enojados. Estoy segura de que mi hermano no quiere que te vayas. Nisa, ¿por qué mejor no te callas? Resulta que su compadre se quedó... Se quedó en la casa de Yuli. Todavía hay tiempo. Todavía pueden arreglar las cosas. Mi amor, por favor, no insistas. Es que me siento mal, Alessandro. Pero tú no tienes por qué. Ah, no tengo por qué. Yo no quiero que estén peleados. ¿Te parece poco? Mírame, amor. Mi papá y yo somos muy distintos. Y no es por ti nada más. Es por cualquier cosa que haya que discutir. Él y yo pensamos muy diferente, ¿me explico? Pues sí, pero en este caso sí soy yo. Bueno, bueno, pero así tocó. Pero creo que es importante que al menos en esta ocasión mi papá aprenda a respetar los límites. Y así le pasará. Sí. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Ya quites esa cara y mejor denme un beso. Siempre es mejor empezar el día con un beso. ¿Cómo estar sin ti? ¿Cómo estar sin ti? ¡Holy! ¡Holy, abre la puerta! ¡Holy! ¿Quién toca? No te hagas la loca. Soy yo. ¿Y qué se le ofrece? Así es que ahora pernotas con mi compadre, ¿no? Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo y? Eso es una traición al doble. Ay, no me digas, Timotito. ¿Y quién traicionó primero? Sí, Severo es un hombre casado. Y tú estás buscando una esposa de Alcurnia. Claro que te enredes con él. Va a ser muy mal visto por todo el pueblo. Pues no más que el ridículo que tú estás haciendo con la vieja esa. ¿Yo ridículo? ¿Por qué o qué? Ay, ¿no te ves, Timotito? ¿Cuál? Además, fíjate que yo soy una mujer libre y puedo hacer lo que me dé mi regalada gana. ¡Guau! Oye, entonces, ¿de veras, Severo, y tú? No, creo que no, elogio. No, si yo todavía quiero ese sinvergüenza mal hombre cara de perro estirado, pero quiero darle una lección. No es que crea que tengo mi pegue y que su compadre anda atrás de mí. Que le duela al conijo. Ay, elogio. Pues fui a ver al señor este, pero no quiso. Ya llegó. ¿Y qué dijo? Que va a ratificar la denuncia. Lo siento mucho, pero si eso sucede, es cuestión de horas para que trasladen al muchacho al reclusorio. No. Luciano, ¿me puedes decir qué estás haciendo aquí? ¿Me puedes dar asilo? ¿Tú? Sí, Román. Qué alegría volver a verte, linda. Yo nunca tuve la oportunidad de volver a hablar contigo. de pedirte perdón. Perdóname. Yo estaba loco, estaba, estaba borracho. Es que yo no sabía lo que hacía. Si, si, si te falté, si te obligué a hacer algo, yo merezco la muerte, linda. Es que ¿cómo pude lastimarte? Como si tú eres la única persona a la que yo he amado. Perdóname, linda, por favor. Levántate, Román. Yo no tengo nada que perdonarte. Es que soy un monstruo, un animal. No, Román. Te digo que yo no tengo nada que perdonarte, porque... porque tú no me hiciste nada. ¿Es que me estás diciendo, linda? Que tú no me lastimaste y ni mucho menos sabías de mí. Esa noche estabas muy agresivo. Y sí, sí me insistías en que me fuera contigo. Pero yo tenía muchas dudas. Mucho miedo a cómo iba a reaccionar mi papá. ¿Por qué no me acuerdo de lo que pasó? ¿Por qué solo me acuerdo de algunas cosas? No entiendo. ¿Por qué estabas muy borracho, Román? Por lo mismo te caíste, te pegaste en la cabeza y te desmayaste. No puede ser. Yo te dejé ahí. Me fui a buscar a mi papá. Tenía que calmarlo. Quería que te diera la oportunidad de devolverle el dinero. Pero él no quiso. Lo llevó a la delegación y me obligó a poner la denuncia. Por suerte, cuando llegaron por ti, ya te habías ido. Yo quise buscarte, pero me enteré de la denuncia y me fui del pueblo creyendo que yo te había hecho daño. Porque, Román, de una cosa puedes estar seguro. Nunca me obligues a hacer nada que yo no quisiera. Tuviste suerte de que mi hermano no estuviera, ¿eh? No sé cómo habría explicado tu presencia aquí, Lucía. Perdóname, perdóname, Valeria. Lo único que se me ocurrió después del mal trago que pasé fue venir a verte. ¿Y qué mal trago? ¿Qué es eso de que vienes a pedirme asilo? ¿Ya dejaste a Silvana o qué? No. No, 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 no. ¿Pero puedes creer que el malagradecido de mi hijo me corrió del vendaval? ¿Puedes creerlo? Me corrió solo porque no acepto que se case con esa tipeja. Ya me voy, Román. Me dio mucho gusto volver a verte. A mí también, linda. No te preocupes. Yo no voy a permitir que se cometa una injusticia. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues voy a decir la verdad. Y tú tienes que decir que el dinero que tomaste era de un sueldo que no te quería pagar mi papá. Sí. Te voy a volver a ver. No creo. Tenemos tanto que hacer. Lo más urgente es elegir el vestido de novio. Ay, bueno, pues conste que yo estaba negada a hacer algo tan aparatoso, pero ya doblé las manitas. A usted no le puedo negar nada. No, nada. En ese tema, no. Usted dirá, ¿por dónde empezamos? Por contratar a una persona que si es que tiene tiempo libre en su apretada agenda, se va a encargar de hacer de esta boda la más espectacular del mundo. Aquí está. Ella es, ella es la muchacha. ¿Cómo? Linda. La de la supuesta... Pues no se ve muy rabiosa, no, más bien se ve bastante tranquila. Sí. A mí tampoco me pareció que lo odiara mucho, ¿eh? Pues a mí todo este asunto se me hace muy raro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está esa denuncia? No, no la voy a ratificar. ¿Cómo que no? No, papá. Lo que dije de Román no es verdad. Voy a retirar los cargos. Lo que dije de Román no es verdad. Lo que dije de Román no es verdad. No, papá. Gracias por ver el video.